¿Cómo te estás? Quisiera verte Tengo una foto de mí y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no tenía suerte Pero me van a tener las ganas de verte La curiosidad me va a traer aguanto No te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos movemos